bienvenidos un fin de semana de recomendaciones de películas en otras plataformas de streaming diferentes a netflix aquí en fotograma 24 recuerda que ya puedes encontrarnos en tiktok como fotograma 24 todo junto a igualmente subimos recomendaciones de distintas plataformas de streaming y también hay otro tipo de contenido en esta ocasión les tengo una recomendación de star plus dos de amazon prime video y dos de hbo max no olvides comentarnos cuál filme fue el que elegiste para ver este fin de semana si te gusta el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte a fotograma 24 cuídate muchísimo y bienvenidos a pesar de que upgrade es un filme de bajo presupuesto los efectos visuales los efectos especiales y las acrobacias han sido cuidados hasta el más mínimo detalle esta es una película que yo diría es un tanto violenta pero si eso te agrada descubrirás que eso solamente es la cereza del pastel aquí hay un misterio atrapante que jugará con tu mente y te dará buenos momentos de acción y peleas a su esposa y su habilidad para moverse pero hay una esperanza el procedimiento es complicado y secreto pero dotará a grey de habilidades inimaginables pero sobre todo podrá volver a caminar ahora grey convertirá en su misión de vida encontrar a los responsables de su desgracia buscará vengar al amor de su vida la única tarea que tendrá en mente será acabar con esta pesadilla una tarea de vida o muerte como que ya nos estamos acostumbrando a ver a gerard butler en películas de acción de bajo presupuesto pero al menos en kandahar yo sí sentí que se rompió un poquito esa tendencia aunque este no es el filme de mayor presupuesto de la historia del cine si se siente mejor cuidado mejor escrito y con menos situaciones cursis si quieres ver algo entretenido que te mantendrá al filo del asiento no dejes pasar este filme en amazon prime video la tensión mundial aumenta día con día tom harris lleva trabajando un tiempo en un ambicioso proyecto ahora más que nunca las alertas están arriba pero harris no va a permitir que nada le evite cumplir su objetivo la misión fue todo un éxito harris es un agente encubierto de la cia que debía sabotear un reactor nuclear en irán pero ahora en medio de la confusión un informante ha revelado a los responsables del atentado ahora tom dispone de sólo 30 horas para llegar al aeropuerto de kandahar pero lo que no sabe es que tal vez es el objetivo de más de una organización no puede confiar en nadie por un momento pensé que esta sería otra película protagonizada por un personaje que lo puede todo ya saben alguien que aparenta ser totalmente normal pero en realidad es un héroe de acción pues no no se preocupen este filme no cae en ese cliché en todo caso yo diría que raven cae en el lado opuesto del espectro Jason Momoa todos sabemos que es un tipo gigante que de una sola cachetada te dejaría inconsciente y eso hizo que sintiera que los villanos aquí son super hombres simplemente se negaban a morir aún así esta película es muy entretenida si buscas acción y algo que sea un tanto más realista el aislamiento y la belleza de la naturaleza le han otorgado a Joe Braven y su familia lo que más habían anhelado pero pronto este remoto y pacífico lugar se tornará en una zona de guerra el tráfico de sustancias ha llegado al pequeño pueblo ahora una pequeña cabaña se convertirá en el escondite ideal para la mercancía pero lo que los traficantes ignoraban es que el lugar es usado por Joe Braven lo que parecía una simple tarea de recuperar las sustancias pronto será sinónimo de un mortal enfrentamiento ahora Joe tendrá que decidir cómo jugar sus cartas esta película estuvo en cines hace nada de tiempo y aunque es una cinta que yo diría es nada innovadora y que solamente busca los sustos fáciles creo que es muy entretenida para aquellos que solamente quieren comer palomitas y ser espantados definitivamente The Nontu tiene muy buena producción gracias a un alto presupuesto para un filme de terror eso sí, si estás buscando algo de elevated horror o algo mucho más intelectual debes mantenerte alejado de esta película yo diría que esto es lo más cercano a un blockbuster de terror Francia 1956 el mundo de los demonios es cada día más presente nadie está a salvo ni siquiera aquellos que nos deberían proteger la hermana Irene ahora sirve en un convento en Italia las cicatrices que quedaron después del traumático evento al que sobrevivió siguen atormentándola pero pronto lo que creía que pertenecía al pasado demostrará que ahora más que nunca está aquí para terminar su tarea una serie de muertes están sucediendo por toda Europa y la hermana Irene es la única que sabe a lo que se enfrentan pero pronto la arquidiócesis descubrirá que estaban muy equivocados esta es una producción original de HBO Max que los mantendrá queriendo descubrir el misterio aquí no hay nada sobrenatural ni sustos aquí todo se basa en una buena ambientación algunas vueltas de tuerca y la naturaleza humana no se pierdan Little Bone Lodge si quieren ver algo de suspenso este fin de semana en un alejado y solitario lugar una pequeña granja existe en medio de la nada en ella una pequeña familia reside pero la tormenta que se aproxima podría cambiarlo todo después de un terrible accidente años atrás la vida de todos cambió radicalmente ahora la familia tendrá que abrir sus puertas a dos desconocidos buscando ayuda todo es extraño las circunstancias por las que están pasando los dos hombres no encajan del todo pronto la familia comenzará a descubrir las intenciones de los dos extraños pero al mismo tiempo ellos hallarán que tal vez llegaron al lugar incorrecto esta tormenta revelará los oscuros secretos que residen en esta casa espero que hayas disfrutado de esta lista de recomendaciones y no olvides comentarnos cual película fue la que elegiste para ver este fin de semana si te gusto el video no olvides dejar tu like y recuerda que ya puedes encontrarnos en tiktok como fotograma24 todo junto ahí hay recomendaciones y también otro tipo de contenido si me quieres seguir en redes sociales lo puedes hacer a través de twitter e instagram como davidarseguion bajo 2 en esta última red social de vez en cuando subo lo que estoy viendo actualmente y les platico que me está apareciendo para más listas de recomendaciones como esta y todo acerca del mundo del cine no olvides suscribirte a fotograma24 si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video activa la campanita y selecciona todas de este lado te voy a dejar el video anterior de recomendaciones de películas en netflix soy davidarse y nos vemos la próxima